Si tú no estás, mi vida es cada día más triste Y mi corazón ya no resiste, ¿por qué te fuiste? La pregunta que me hace el alma, y no sé cómo contestarla La calma se me hace totalmente innecesaria Y muero por cada uno de tus besos Por cada recuerdo que vive en mi mente y en mi cuerpo Siento que todo mi mundo se viene abajo Si no te tengo, cada sentimiento se hace pedazos No encuentro cómo pegarlos entre lágrimas Y es así como los días pasan atrás Estar anclados a tiempo y a momentos Siento como la fuerza se me acaba Siento estar muriendo Y aún así sigo queriendo con cada palabra Con cada mirada escondida entre mis sábanas Entre los suspiros de cada uno de mis sueños Entre las palabras que me dedicabas Y ahora no hay nada Todo se fue, se ha fumado como el humo de mi último cigarro Y te miro con una fotografía Eres tan bella que no encuentro La manera para pedirte que vuelvas Quiero mirarte, amarte por una eternidad Tener ese bienestar de poder tus labios besar Pero sé que ya no estás entre mis brazos Sé que ya no puedo más acariciar Ese rostro tan hermoso Sé que no he de dedicar mis canciones Y mis locuras de pequeño a nadie más A nadie más he de regalar Estas rosas a nadie He de contarle las cosas maravillosas Que provoca cuando la tengo a mi lado Y mi cuerpo errará Dando tumbos por la noche Mis lágrimas solo quemarán Mi alma, esa luna Ya jamás querrá ser mi aliada En ese camino del amor Y ese te amo Ya no lo escucharán Tus oídos y mis besos ya no Tocarán tus labios Labios color carmes Y mis sentidos no se volverán Locos entre mis latidos De este corazón que solo te ama a ti Y he de sentirme vacío Con frío en un día de invierno Porque sé que no te tengo si no estás No sé qué pasará con todos mis sueños Con todas esas miradas de niño tierno Escúchame luna Tú que sabes dónde está Si la ves dile que la amo Que aún la extraño Que no he podido asimilar Que se haya marchado tan de repente Que a pesar de todo está en mi mente Dile tú que la entiendes Que sabes lo que siente Háblale de cada lágrima Que se derrama sobre mi ventana Y mi corazón errará Dando tumbos por la noche Mis lágrimas solo quemarán Mi alma esa luna Ya jamás querrá ser mi aliada Y mi corazón errará Y mi corazón errará Dando tumbos por la noche Mis lágrimas solo quemarán Mi alma esa luna Ya jamás querrá ser mi aliada Visión valentán Visión valentán Las palabras No se las lleva el viento La distancia no separa cuerpos Solo espero en un rincón De mi habitación A que llegue ese amor Para que llegue ese amor La distancia no separa cuerpos Gracias.